Si tengo que morir Que re este no es ahí Sé que tanto me ayudará A descender al pasar Entonces dile adiós Sin miedo y sin dolor En la soledad Reviviré Los años de felicidad Para cruzar el lugar No deseo nada más Acariciado por tu voz Morir al lado de mi amor Me dormiré Mirándote Consentimiento Para ti El tiempo que pasó Jamás Nos separó Que nos unirá En un rincón Profundo de la eternidad A la hora del final Solo quiero tu mirar Con tu perfume alrededor Morir al lado de mi amor Me dormiré Me dormiré Mirándote 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 Mirándote